¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el capítulo de hoy veremos la importancia de tomar buenas decisiones en los eventos que van apareciendo en cada turno y que marcan la trayectoria de nuestra nación. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembro si quieres apoyar este tipo de series y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. Vale, pues vamos a empezar a revisar el turno siguiendo los pasos que vimos en la tabla del capítulo anterior. El de historias ya lo hemos visto, lo vimos al final del capítulo anterior. Siguiendo la tabla, los eventos, tiempo de cultura 3 de 13. Nuestras organizaciones han creado tres estratagemas, las tres muy interesantes. Habría que leer el correo ahora. Vale, nos informa sobre las estratagemas que hemos visto que se han generado. El nuevo consejo de personal. Ya estamos generando puntos para las estratagemas de postura. Era lo que nos interesaba, por eso vemos el 1% en el resto de apartados, en porcentaje de prioridad. Le dábamos máxima prioridad a 96% a posturas. Y vemos que tenemos un 50% de bonus por nuestra buena relación con la directora y además un 8% por su habilidad en alto mando. Si vamos aquí a la directora, vemos que ahora tenemos una relación de 100% pero esto puede bajar porque si recordáis su personalidad, egoísmo 90 de 100, esto va a influir en que poco a poco va a querer ganar más dinero, va a ser más ambiciosa y esto va a repercutir en nuestra relación con ella si no le hacemos caso. Vale, vamos a ver ahora las necesidades del HQ. De momento bien. Vale, vamos a ver ahora las decisiones para este turno. Tenemos dos, una nacional, nos habla del régimen, este que tenemos al sur, Whiteford. Tenemos una relación no clara, 26, es neutral pero cuidado. ¿Y qué nos dice? Nos dice que existe una creciente insatisfacción dentro de Whiteford. Su alto gobernante parece ser erático y estamos en contacto con un líder de la oposición que se hace llamar Matador. Dice que si le podemos darle un poco de apoyo y la promesa de invadir, entonces puede organizar una quinta columna de rebeldes para que nos ayude a obtener una victoria rápida. Si ayudamos a la oposición tenemos que hacerles una promesa de invadir en 12 turnos como límite. Nos va a costar muy caro 250 créditos y los perfiles que toca no son los que me interesan. En cambio, si decimos que no, nos da más 3 en puño, sobrepasamos, vamos a verlo, creo que los 50. Sí, aquí lo tenemos, 48. Aquí aparece un bonos en cultura, si sobrepasamos los 50, la estratagema de emboscada y de una unidad de héroe. Vale, está muy bien. Esto es lo que me interesa a mí, la opción B. Vamos a darle. Ganamos 3 puntos en el perfil de puño y de gobierno, que también me interesaba 4. Gobierno, 37, hay que ir subiendo esto. Puño, ahora tenemos 51. En el turno anterior movimos estas unidades motorizadas para intentar que estas unidades no se metieran en nuestro territorio y nos quitaran terreno. Y ahora con esta decisión lo que vamos a hacer es respetar fronteras, así no podrán quitar los terrenos. Está muy bien. Lo único que aquí tengo dos hexágonos. No sé si me influye con esta nación. Podríamos mover el buggy recién creado. Esto, aquí mi intención era moverlo hacia el sur. Ah, voy a mover esta unidad de transporte y ya la voy subiendo. Vale, dos hexágonos. Podemos hacer esto. Vale, ahora aquí hay una distancia chula. Vamos a, ya que estamos, moverla aquí hacia la nación enemiga de Buracón. Vale, tenemos aquí... Aquí hay un hexágono. No, esto no me gusta. Vamos a mover esta aquí. Vale, perfecto. Vale, pues ahora sí que me interesa respetar fronteras y además me va a dar más 6. En mente, sobrepasamos los 50. Cuidado que entonces... Puño... Ah, también sobrepasa puño. Vale, cuidado. Vamos a ir un momento. Aquí, puño. Llevo un 12% para generar no retirada. Que me daba un plus en defensa para mantener la línea, para defender. Vale, pues vamos a decirle que sí. Fijaros que si le doy que no, puño me daba 6. Lo veríamos aún más. Lo único que tendría que estar atento a estas unidades de aquí que me van a coger territorio y aquí en peligro. Esto me subirá y baja la moral de la población, la producción y todo y no quiero. Si no respetamos los dos hexágonos de protección. Así que le vamos a decir que sí. Vale, ganamos más 3 puntos con nuestro amigo del alto mando. 20 puntos con esta gente. En mente, 6 puntos. Vamos a verlo. Ahora mente se pone en primera posición. Vamos a ver ahora la relación si es verdad que hemos... Mira, ahora estamos en paz. Vale, respetamos fronteras. Ahora ya están... Son más neutrales. Es un régimen menor. Son riders. Vale. Y nos centraremos así en Buracón, que son los que están en guerra con nosotros. Vale, sigamos con la revisión del turno. Vamos a ver el dashboard. Vale. De momento todo bien. Lo de la tesorería. Seguimos estando en negativo. Tenemos un déficit de 37 créditos. Vamos a arreglar esto antes de seguir. Lo demás todo correcto. Vamos a ir al gobernador de la zona. Vale. Lo llamamos. Ordenes de zona. Vamos a bajar el bonus de reclutamiento. Que es que lo tenemos a 15. Vamos a bajarlo. Vale, pues bajamos el bonus a 1. Yo creo que lo vamos a anotar. Confirmamos. Vamos a usar ahora las estratagemas. A ver cuáles son las útiles. De momento esto nada. La del espía, sí. Objetivo, pues tiene que ser Buracón, que son nuestros enemigos. Dificultad 51. Un dado de 100 más 40. O sea, lo deberíamos superar. Hemos sacado un 70. Le hemos superado. Perfecto. Ya tenemos ahí un espía metido. Campo de entrenamiento. Da mucha experiencia, pero luego para atacar menos 60 y para defender menos 40. De momento no me interesa. Y esta tampoco. Vale. Tema de estrategia más terminado. Vamos al mercado un momento. Vale. Esta vez no podemos vender metales raros. Ha bajado el precio de venta casi a la mitad. Lo tenemos ahora a 4,89 créditos. Habría que vender cuando suba de nuevo por encima de 7 créditos. Así que esta vez no vamos a vender nada. Y ahora sí que vamos a crear el Ministerio de Interior. Por 8 puntos políticos. Tenemos 18. Vale. Pues ya podemos pasar al apartado militar. Habría que crear una brigada de infantería con HQ. Pero todavía no podemos. A ver si con suerte en el siguiente turno podemos. ¿Vale? Porque en esta brigada lo que haremos es cuando tengamos la estratagema que da el bonus en defensa. Meterla al HQ como postura. Y ya crear la línea defensiva. De momento tiramos con la milicia. Podríamos. Podríamos comprar munición. Vale. Vamos a comprar. Con 60 son 6 de metales. 100. Y nos olvidamos. Son 10 de metal. Tenemos 117. Sí. Vamos a comprar. Vale. Tenemos metal todavía. Ahora tenemos 335. Metal 107. Vale. Como tenemos la refinería. Vale. Esto era importante. En cuanto al emplazo de tropas. No sé si meter. No. Porque no ha bajado. Pero seguimos teniendo 400 de infantería en reserva y de transporte. De momento lo vamos a dejar así. Si acaso en MG podemos meter. 4, 4. 200. Vamos a comprar un poco. Vale. Ahora tenemos 200. Perfecto. Vale. Ahora por último ya movemos unidades. Esta de aquí estaba tocada. 67 de preparación. Vamos a moverla otra vez aquí. Los fentinelas creo que los suyos. Y a colocarlos aquí. Aquí mantenemos la línea. Aquí estaremos fuertes. Tenemos ya la MG. La unidad de MG. Aquí estaremos flojos. Si pegan aquí habrá que bascular hacia este lado. Luego la unidad de reconocimiento. Los buggy. Los hemos creado en el turno anterior. No están al 100%. 170 habría que moverlos ya. Vale. Aquí hay una unidad. Que no sabemos quiénes son. Habría que ir cogiendo terreno para este lado. Estamos en la parte norte del mapa. Por aquí podría haber mar. Habría que seguir avanzando. Para eso están estos de reconocimiento. Ya no puedo mover más. Lo que vamos a hacer ahora. Es atacar a distancia. Con la artillería. Como hemos comprado munición. Lo podemos hacer. Vamos a atacar primero con estas. Vale. Con esta. Podemos atacar. Ataque. Con esta artillería. Así las vamos mermando. A las unidades enemigas. Vale. No se van a mover. Pero bueno. Les vamos pegando. Hemos atacado con un modificador positivo por el HQ. De 20%. Y de calibre. De menos 3%. No les hemos causado ninguna baja. Pero puede ser que en preparación. Sí que les hayamos tocado. Vale. Pues ya hemos atacado con nuestra artillería. Ya lo hemos hecho todo. Vamos a pasar al siguiente turno. Vamos a ver qué hacen nuestros archienemigos. Nos han atacado aquí con todo. Ahora veremos la batalla. Vamos a ver qué ha ocurrido. Nos han atacado ahí. He visto un valor muy alto. En fuerzas suyas. Esto nos están atacando también. Nosotros hemos eliminado 400 de infantería. 10 motorizadas. 10 tanques. Y hemos perdido 400 de infantería. Dos decisiones. 71 informes. Nos están esperando. Vale. El tiempo de cultura. 4 de 13. Vale. Hemos encontrado un tesoro. Nuevas estratagemas. Mira la de defensa. Por fin la tenemos. Ahora en cuanto tenga ya la brigada. Podemos usar esta estratagema. Bien. Y otra de espía. Perfecto. Las estratagemas ahora. Vamos a ver las batallas. Aquí ha habido una batalla. En el paso 8 de 16. Milicia Raiders. 7200 han perdido 200. Buggy 90 han perdido 10. Tanques irregulares. 10. No han perdido ninguno. Y nosotros. Infantería. 300 por un lado. Y 100 por otro lado. Y luego. Siguiente batalla. Aquí. Estos independientes nos han atacado. Son fuerzas no alineadas. Han perdido de 600. 200 unidades de infantería. Camiones. Y ya está. Y nosotros. Ah. Han atacado a la unidad de reconocimiento al buggy. Y no hemos perdido ninguno. Vale. Perfecto. Ha sido una batallita. Una escaramufa. Vale. Pues solo estas dos batallas. Mantenemos bien aquí la línea. Perfecto. Y en cuanto tengamos esa brigada. Lo van a pasar mal ellos. Tenemos esa estratagema ahora. Importantísima. Y suscríbete si quieres ver más contenidos. Hazte miembro si quieres patrocinar el canal para que sigamos con más. Y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas, multicuador y hablar de los juegos que te gustan. Nos vemos en el siguiente.